Ya les habíamos dicho. ¿Quiénes estás compartiendo el screen? Ok. Y vamos a empezar a grabar, les recordamos eso a los papitos. Y también queremos comentarles que hoy tenemos unas invitadas muy especiales que son las niñas y unas invitadas muy especiales también que son las científicas. Esta transmisión va a quedar en el canal de YouTube de Estén Sin Fronteras y también vamos a retransmitirlos el día 10 de febrero en el evento que está organizando la Red Colombiana de Mujeres Científicas y ellos hacen casi cuatro días seguidos de actividades para conmemorar el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces los invitamos a que sigan su programa y participen también de sus actividades. Bueno, no más, hoy les quiero presentar a nuestra moderadora, Laura. Es todo tuyo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Roque Mata. Tengo 15 años, soy estudiante de grado noveno y embajadora de la Fundación Estén Sin Fronteras en la parte de diseño y edición. Antes de empezar, les quiero hacer un pequeño paréntesis y les quiero comentar una experiencia personal al vivir con una científica en la casa, que es mi mamá. Y además de que desde pequeña yo crecí como de la mano de la ciencia, se podría decir, con ese conocimiento y razonamiento científico, analítico y toda la influencia que tuvo la ciencia al convivir con ella en mi vida porque ella me motivó y esa motivación como que me contagió de amor por la ciencia y pues personalmente a mí me encanta la ciencia, me encanta trabajar con malitos, con todas las ramas de la ciencia que son un montón y pues creo que yo tuve la oportunidad de estar en los laboratorios desde lejos, estar en la oficina y ver como todo, todas las situaciones que pueden vivir en un laboratorio, también tuve la posibilidad de ir a unas salidas de campo con ella, a ver los parásitos, que ella es lo que en eso trabaja y pues ahora en mi vida yo creo que eso me ha influenciado y me marcó como para un futuro y pues tengo clarísimo que quiero estudiar algo con la ciencia pero pues me toca mirar como en qué rama de las ciencias porque como dije antes son muchísimas y pues sí, les quería dejar como ese pequeño dato de la importancia de la ciencia en los niños y niñas mientras en su etapa de crecimiento y pues en toda su vida y pues esa es una de las principales como propósitos que tiene esta fundación Estamos sin Fronteras. Ahora sí, para empezar, les doy la bienvenida a todos, muchísimas gracias por estar aquí Vamos a presentar primero a las científicas entonces para quienes digan su nombre, sus carreras profesionales y pues algunos otros datos que nos quieran compartir El orden puede ser, si quieren, primero Liliana, luego Elsa, luego Dalia y por último, Ana Lucía, si quieren pueden comenzar Hola, muy buenos días para todas Bueno, feliz de estar acá con ustedes, de esta invitación Bueno, mi nombre es Liliana Rondón, yo soy de Ibagué Soy bióloga agresada acá de la Universidad del Tolima Tengo una maestría en microbiología, un doctorado en química biológica Soy bióloga, yo les cuento mi historia y así las niñas se van enterando un poco acerca de mis sueños y cómo llegué a este punto de ser científica Yo soñaba ser médica, era mi ilusión Yo me veía como médica y en algún momento de la vida yo empecé a pensar Sí, a mí me encanta la medicina, pero hay cosas de la medicina que no me gustan No me gusta la sangre, no me gusta Entonces yo decía, ¿qué hace una médica que no le gusta la sangre, que le tiene miedo a estas cosas? Así que así empecé a estudiar biología y decidí irme encaminando en el área de la salud Es así como durante todos estos años me dediqué a hacer investigación en el área científica, trabajando con tuberculosis de tal forma que pude llevar a cabo mis sueños O sea, no hubo ningún impedimento para desarrollarme en el área de la salud Tengo contacto con ellos si quiero Y es muy grato saber que la investigación que llevo a cabo sirve para muchas de estas personas que sufren de esta enfermedad Así que siempre mi mensaje es Los sueños hay que perseguirlos Obstáculos se van a presentar siempre en el camino Pero estoy segura que siempre hay una solución para lograr nuestros sueños Así que muchísimas gracias por la invitación Y acá estamos para conversar un ratito Gracias Ahora Elsa Buenos días Muchas gracias por la invitación Y mi nombre es Elsa Kikazán Y soy la creadora de Vio Inspirada Y al aceptar esta invitación Fue también cumplir un sueño Porque una de las intenciones de Vio Inspirada es compartir la ciencia con el público joven y muy joven Entonces, bueno pues yo desde pequeña les voy a contar un poquito la historia con ilustraciones en libros Entonces pues este es uno de mis libros que guardo de pequeña Es de la historia de unos conejitos Entonces siempre desde pequeña los libros estuvieron en mi casa Somos una casa de lectores Entonces le agradezco eso mucho a mis papás Entonces les voy a ir contando que la ilustración y la ciencia estuvieron desde pequeños Les muestro esto por acá, las ciencias marinas Pero no solo la ilustración como la belleza de los animales Sino que me gustó también que hubo difusión desde pequeña Viendo por ejemplo, no sé si algunos se acuerdan de Eras una vez y esta es una del cuerpo humano Entonces fue empezar a ver que la ciencia se podía mostrar de otra forma Y yo no me he dado cuenta que eso también me estaba impactando Además de que tuve una prima que era veterinaria Y me transmitió también ese amor Pero como le pasaba a Liliana Yo decía no, pero es que la responsabilidad de la vidita del animal es que Entonces pues al final estudié biología Porque yo quería saber cómo funcionaban los animales Entonces les muestro también Que me di cuenta de que parte de mis libros También me iban adentrando en la ciencia Este es un libro de los gnomos En donde los ilustradores pues son El ilustrador es la locura Va mostrando cosas de la ciencia De una forma que Para las personas que somos muy visuales como yo Nos llega Entonces hablando de cosas visuales Este es uno de mis primeros libros Que ya fue como adentrándose más en la ciencia Más allá de las enciclopedias Y si les soy honesta Yo he disfrutado más las ilustraciones Que lo que me lo he leído Y este es de David Attenborough Y él ha estado haciendo pues difusión de ciencia Les muestro una de las No ilustraciones sino fotos Entonces a mí pienso que la ciencia Me fue entrando también por los ojos También pues siguiendo los gnomos Las hadas Esto fue también parte de lo que Me empezó a conectar con la naturaleza Aunque pues mis abuelos tenían finca Entonces también iba allá Pero esto es muy bonito Porque también fue ver Que los ilustradores pasan por procesos Que nosotros vemos todo esto Pero esto hace ver las cosas más cercanas Que nosotros podemos empezar a hacer dibujos Que al principio no tienen tanta forma Luego tienen más forma Y podemos terminar con cosas muy bonitas como estas Y que eso lo podemos aprovechar Para explicar la ciencia Ya más adelante Estas son ya como ilustraciones más científicas Pero guardan esa belleza Entonces este es un perrito de las cadenas Y muestran como el aire se mueve Dentro de su madriguera Y yo ve que bonito Y este ya empieza a ser de más ciencia pura Se llama Ancas y Palancas Y es mecánica natural y mecánica humana Entonces yo en biología Me interesé mucho Por cómo se movían los animales Entonces pues no para sanarlos No solo para saber cómo se movían Y pues para ir contándoles Ya hacia el final que hice Ya en mi maestría estudié vuelo de colibrías Y me encantó también ilustrarlos Y en el doctorado estudié La natación de peces embarazadas Y aproveché e ilustré también La carátula Pero no es solo la ilustración Como ese gusto Sino fue también una de las anclas Que me mantuvo motivada Porque en investigación Hay momentos de mucha felicidad Pero también hay momentos muy duros Entonces anclarnos a esas cosas Que nos gustan es súper importante Y para mí fue la ilustración Y bueno Dentro de la ilustración Volviendo ya a la parte artística Este es uno de los últimos autores Que he estado siguiendo Y tengo un póster Este póster Y me gustó mucho Porque muestra una mujer empoderada Muestra una mujer que está sentada Y que está tranquila consigo misma Y eso me parece muy bonito Me parece muy bonito Y bueno Es un póster que tengo por ahí enrollado Y pendiente de volver a poner Porque pues Con la viajadera de aquí para allá En algunos años atrás Por ahí está todavía guardado Entonces ese es el resumen Que como me ha gustado la ciencia Desde pequeña Los libros me han ayudado mucho Y la ilustración Me ha anclado en todos En todos los pasos Entonces es Pienso pues que el mensaje es como Seguir ese sueño Pero ese sueño puede traer Muchas otras cosas En ese mismo bote Entonces en mi caso Ha sido la ilustración Y otras cosas Y pues bueno Ahí eso ha sido también La razón de crear Yo inspirar Poderlo compartir A través de las cosas Que me gustan Gracias Vale, muchísimas gracias Ahora si quieres Daniel puede seguir Hola a todas ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto Siempre pregunto Porque estoy lejos Bueno, aunque estamos todos lejos Pero bueno Mis niñas Yo les cuento Bueno, en resumen En principio Cuando yo estaba más chiquita A mí me encantaba Igual que él O sea, me encantaba dibujar Muchísimo Como que yo siempre andaba Con mi cuadernito Pintaba muy bien Pero un día A mí también me encanta leer Y entonces un día En esa época Había una revista Que se llama Los Monos Venía en un periódico De los espectadores Si mal no recuerdo El caso es que a mí me encanta Leer también Yo siempre leo Hasta en el baño En todos lados leo Y en esa revista Hablaba de una bióloga marina Yo no recuerdo El nombre de la bióloga marina Creo que es Vivian Flores Es la referente De biólogas marinas En Colombia Que trabajan con ballenas Y entonces esta revista Estaba toda Hablaba sobre ballenas Yo siempre he sido Como una niña pequeña ¿No? Entonces yo como que ¡Guau! Ballenas Y además Yo no veo muy bien Yo soy muy miope Yo uso gafas así Grandes Pasquetica Tengo lentes No me ven Pero mis gafas Son así como las de Betty Aquí Entonces yo dije ¡Uy! Increíble Trabajar con un animal Tan grande Porque se puede ver Y entonces Yo tenía como 6 años Yo no me acuerdo Tal vez 7 Entonces como que Sí, me gustaba pintar Pero yo dije No, voy a ser bióloga marina Y voy a trabajar con ballenas Y entonces aquí tengo Un poco de peluches Con ballenas Y me encantaban las ballenas Entonces pues claro Como que En la familia general Como que Todo me dice ¡Uy! Bióloga marina Yo estoy viviendo Yo en esa época Vivíamos en Bogotá En la localidad de Bozo Y como que ¡Uy! No, el mar es como muy lejos ¿No? Pero pues mi mamá Siempre me apoyó Como que ella siempre Conozco Puedes ser lo que tú quieres ser Entonces es muy importante Como que No dejar de soñar Pero también es súper bonito Que uno en la familia Lo apoye ¿No? Y entonces Estudié Biología marina Cuando salí del colegio Me acuerdo que yo era la única Y mi mamá me apoyó siempre Como que dale Tú puedes Y empecé a estudiar Biología marina Al principio no Les voy a ser honesta A mí no me encantó Porque yo Digamos que yo estaba Más vinculada al arte A mí me hicieron Como en el colegio Le hacían una prueba De actitudes Yo tenía actitud Para la música Para el arte Pero pues Biología No mucho De hecho Mi especie En biología No fue tan bueno Pero pues Como que uno va avanzando En la carrera Y al principio Uno ve como materias básicas Que uno crea Y que matemáticas Y bibliología No sirve Pues sí señores Hay que calcular Matemática Física Química Que igual es muy interesante Cuando uno lo va aprendiendo Porque yo también Seguía viendo Cursos de ilustración Y cursos de diseño Pero cuando uno llega Como que a la mitad De la carrera Que uno ve Zoología También como que Me expulsiona Microscopio Yo en microscopio No veía nada Por lo mismo Yo nunca estuve Enfocada Era un desastre Pero yo dibujaba muy bien Como que yo no veía Entonces trataba De ilustrar Lo que no veía Y fue cuando más Me di cuenta Que sí Que con la zoología Me empecé al cuenta Que el reino animal Es muy interesante También veía Muchos documentales En esa época Me encantaba Un programa colombiano Que se llamaba Paz Verde Que lo presentaba Roberto Tobarga Y tan Si mal no recuerdo Y él viajaba Por el mundo Y mostraba Como la belleza De Colombia Y ella vino Es increíble Entonces ya como que En quinto semestre Como que ya vi Que el microscopio Conmigo Nada que ver Entonces dije Sí Yo quiero seguir Con esto Y quiero ser Biología Marina Y yo quedé embarazada Para mí Como un corre Pero yo estaba joven Uno con los jóvenes Como que puede resistir más Y me acuerdo Que a mi hija En esa época Le encantaban Las tortugas marinas Y yo en la tarde Donde yo estudié Hay como un programa En los cursos En el país Solo Laura May Había fliper Y le encantaba Y yo decía Ay delfín Eso me parecía Como que tan obvio Yo quería ballenas Pero estudiando Ballenas y cetáceos Que es el grupo Que nos engloba Ambos Son de la misma familia Y yo dije Bueno pues Delfín Ballenas La misma familia Entonces Empecé con delfines Y me quedé con delfines Igual tengo muchas colegas Que nos colaboramos mucho Natalia Botero La Fundación Macuáticos Traja con ballenas Noelia Farías Traja con delfines En el Caribe Diego Mojica Trabajaba en la Antártida Con pinipeos Entonces como con todos He colaborado un montón He trabajado con muchos animales Y sí Lo que les digo Niñas Siempre hay que persistir Mi mamá me decía Usted es muy terca Y pues sí Yo con hija y todo Y lo logramos Y hemos viajado Pues con mi hija No he viajado mucho En los lugares que yo he ido Porque realmente Trabajo en campo Es un poco difícil Es por allá remoto El último viaje Fue en la Antártida La quisiera llegar Me encantaría Que fuéramos todas A la Antártida Pero pues claro Son viajes Como muy largos Y muy extensos Pero mi hija también La expuse Como contaba No me acuerdo Quien contaba Yo a mi niña La llevaba Ajá pues como contabas tú La hagas Que mi hija también Ha ido a campo conmigo Como yo fui profesora En los Andes De ecología Llevaba a los niños Al páramo Mi hija también fue A ella le encantaba A principios los dinosaurios La expuse mucho Los dinosaurios Ahora ya no le gustan Tantos los dinosaurios Le gusta más pintar Entonces el tema es que Ojalá mis niñas El apoyo familiar Es importantísimo Pero si ustedes Tienen un sueño Persistente Yo persistí Vengo de Bosa Donde la gente goza Y de Bosa Con amor De la Antártida Si es posible Hay mucha financiación Que uno cree A nivel mundial Que apoyan Que apoyan a las niñas Para que hagan sus sueños Y pues nada Incluso yo también estoy Me encanta esta iniciativa También cuenten conmigo Si quieren Yo quiero llevar Mis niñas a campo Estoy pensando Pero el hecho De que ustedes puedan Ver esos animales Yo sé que las motiva Un montón Y en Colombia Mucho por hacer Y si no Tengo una sobrina Ana Sofía Escuchen los sonidos Del mar Escuchen las ballenas Escuchen los delfines Esos sonidos Les encantan A los niños A mi sobrina Le encanta Y yo espero Que ojalá Se motiven Por ser biólogas marinas Porque faltan Más biólogas marinas Que trabajemos Con ballenas Aunque no lo crean Faltan muchas personas Y ya Esta es mi historia Recemida Muchísimas gracias Ahora si quieren Pueden seguir Ana Lucía Por favor Hola Buenos días A todas Para mí es un placer Estar acá Acompañándolas En este evento Tan especial Tan bonitos Con niñas Como me encanta Mi nombre es Ana Lucía Pico Yo soy bióloga Soy de Córdoba De Lorica Córdoba De la costa Actualmente Soy estudiante De la maestría En gerencia ambiental De la Universidad De los Andes Bueno Este amor Por la biología Por el mar También así como Dalia Nació desde muy niña Desde muy temprana edad Por ser de la costa Todos los domingos Íbamos con mis papás Y mis hermanas A la playa Cuando tú vas Todos los domingos A la playa Con tus papás Ya la playa Pierde esa emoción De ir al mar Que no sé si ustedes tengan Entonces llegó un punto En el que Muy pequeña Ya empezó a buscar Como otras formas De disfrutar el mar Todos los domingos Cuando iba A la playa Entonces de ahí Empezó todo ese amor Por los invertebrados marinos Por los cangrejitos Por las conchitas Por los calamares Y por todos los animales Que pues se podían Observar en la playa A la edad de 8 años Tenía clarísimo Que quería ser bióloga Además de eso Pues mi papá En su profesión De médico veterinario Y mi mamá Como docente Impulsaron muchísimo esto Estudié en un colegio Que tenía un perfil ambiental Hacíamos proyectos De investigación Y bueno Investigábamos un montón Desde muy chiquitos Entonces Todo esto fortaleció Todo ese amor Por la investigación Por la ciencia Por el mar Por la biología A medida que fui creciendo Obviamente estos proyectos Investigativos Iban aumentando En rigurosidad Lo que me encantaba Lo amabas Cuando salí del colegio Pues como les digo Tenía clarísimo Que quería ingresar A la universidad En esto Ingresar a la universidad De Córdoba En Montería Y Obviamente sentí Como que tenía Cierta ventaja Precisamente por esto Que les cuento Y pues nada De ahí Me vinculé A un semillero De investigación Que se llamaba Marinos Pasábamos en la bahía De Cispatá Colectando medusas Y revisando Todos los organismos Del mar Que ustedes se puedan imaginar Entonces para mí Eso fue lindo Hicimos el descubrimiento De una medusa Para esta zona De Córdoba En el Caribe De donde yo soy Y bueno Ahí súper encarretada En lo que voy Hasta el día de hoy Luego Me vine a vivir A Bogotá Hice mi trabajo De grado Del pregrado En la Universidad De los Andes En un laboratorio Que se llama Laboratorio de Biología Molecular Marina Biomar Ahí estudian corales Y pues hice Mi trabajo de grado Enfocado En octocorales Mesofóticos Que son unos corales Que se encuentran A ciertas profundidades Donde la luz No llega tanto Y bueno Tienen características Maravillosas Bueno Enamoradísima Ahí de los corales Totalmente Luego Empecé a trabajar Con estos organismos Hacer investigación Participé de una expedición Que se llamó Corales de Profundidad Que fue la primera expedición Que se realizó Aquí en Colombia Y bueno Feliz Con los resultados Que fue a arrojar eso Y amando el mar Incluso viviendo en Bogotá Porque pues vivo en Bogotá Actualmente Estoy liderando Una iniciativa Que se llama Mujeres con Ciencia Mujeres con Ciencia Tiene un blog Y un podcast El blog está disponible En el periódico El Tiempo Escribo todas las semanas Donde cuento historias Que he tenido Personalmente Historias que han tenido Amigas Colegas Y compañeras Sobre estas brechas Que tenemos precisamente Por ser mujeres Y estar dedicadas A la ciencia En este En este tipo de espacios También animo a niñas Porque creo que ustedes Son las elegidas Para continuar este camino Que pues Aquí las compañeras Han ido trazando Maravillosamente Y que yo también Muy humildemente He ido construyendo Poco a poco Entonces nada La idea es motivar A las niñas A que se interesen En este tipo de carreras Que las carreras Científicas No son solamente Para hombres Ni para gente Con dinero Ni para gente Pues que vive en el exterior Desde Colombia Podemos hacer cosas Súper interesantes Que todo está En las ganas Que nosotras Tengamos De salir adelante Y de querer Ser lo que nosotras Deseamos Que las mujeres Estamos hechas También para hacer ciencia Esa es un poco Mi historia Vale Muchísimas gracias A todas Por estar aquí Por compartir De su tiempo Para que podamos Aprender Ambos Por ambos lados Y pues ahora sí Por manera de introducción A la conversación He preparado Una pregunta Para las niñas Para que empecemos Esta dinámica De hablar Y responder Estas preguntas Entonces Cualquiera Puede levantar La mano O puede escribir En el chat Para ustedes ¿Qué es una científica? Dale María Lucía Bueno Bueno Tengo una pregunta Cuando uno Mete el lápiz En el agua Se ve Como Roto Una preguntita ¿Cómo se hace El virus? Vale 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 María Lucía Agradezco Tus preguntas Pero ¿Hay alguien Que quiera Responder La pregunta Para ustedes ¿Qué es una científica? ¿La definición De una científica? No Una científica Sencia Una Unas mujeres Que hace Muchos Experimentos Vale Muchísimas gracias Por tu Respuesta Por compartir Tu respuesta Con nosotras Ya están También Escribiendo Por el chat Muchísimas gracias Y bueno Pues ya Si quieren Pueden ir Haciendo Sus preguntas A las científicas Correspondiendo A sus Carreras Profesionales Y pues Sí María Lucía Nos hizo el favor De darnos Unas preguntas De por qué Los elementos En la piscina Se ven como Rotos Y Por qué Enferma el virus Y pues Si alguna De las científicas También Pueden hacer Unas preguntas Así De las niñas Y ya Muchísimas gracias Pues bueno Sobre el lápiz Yo tengo Un pedacito De la explicación Entonces si María Lucía Piensas El agua Como si fueran Estas gafas Y este Como el lápiz Bueno Yo no tengo Mucho 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 aumento Pero la idea Es como que A veces tú ves Que las personas Que tienen las gafas Y son más gruesitas Cuando tú miras Aquí al borde De la cara Ves como un salto Y es porque Las características De este vidrio Son diferentes A las del aire Entonces cuando Pasas las cosas Por ese vidrio Y las puedes ver Un poco diferente Es como si el agua Fuera un lente Entonces Si lo piensas así Es por eso Que el lápiz Se ve Como roto Como cuando miramos Como se ve La cara de la persona A través de las gafas Y luego Directamente Entonces es más o menos Eso lo que está pasando Y es muy interesante Creo que se llama En este momento Se me va la palabra Pero más adelante Cuando me acuerde Te digo ¿Cuál es el fenómeno Que hay ahí? Difracción Gracias Liliana Difracción Eso es Vale Muchísimas gracias Espero que Que pueden Hacer muchas más preguntas Ya nos están haciendo Varias Preguntas por el chat Voy a leer la definición De Zulay Rodríguez De grado décimo Que tiene catorce años Y es Si alguien Que le apasiona A los animales Y por lo tal Son muy felices En sus carreras Ah, ok Entonces Nos está dando Como la definición De la científica Luego María Fernanda Moya Nos dice Que una científica Es aquella persona Que Aquella persona Apasionada En su campo Profesional Atraída Por la belleza Exótica De la naturaleza Y Lola Gabriela También nos dice Que es una persona Que le gustaría Investigar Sobre todo Lo desconocido Una persona Que se apasiona Por todo lo que hace Muchísimas gracias Cada una de esas Defensas Están correctamente Súper bien Y también Tenemos una pregunta Es ¿Por qué Hay espuma En el mar? ¿Alguna Nos podría decir? Yo La bióloga Marina Bueno La espuma En el mar Es como una Es un Efecto De la reacción Del oleaje Porque además En el mar Recordemos Que hay muchas sales Como el yodo Sí, como el yodo Que genera Como Al contacto En reacción Con el movimiento En el agua Genera espuma Por eso Realmente Tenemos espuma Pero no solamente Es el yodo Hay muchos más elementos Que pueden generar espuma Y además Porque el mar Pues básicamente Tiene corrientes Que no están moviendo Entonces por eso Vemos espuma En el mar Vale Bueno Gracias Sí, yo quería Bueno Nosotras hemos hablado Muchísimo Les hemos contado Un poquito De nuestra vida A mí me encantaría Saber Las curiosidades Que tienen Nuestras niñas Nuestras jóvenes Por qué quieren ser Científicas Qué les gusta De la ciencia Qué les gustan Los animales Las plantas No sé Las bacterias Los virus O sea Hay muchísimo Muchísimo En este mundo Que es súper apasionante Estudiar Entonces A mí me encantaría Saber La opinión De algunas de ustedes Y así nos vamos Conociendo un poco Vale Entonces Julieta Silva Tiene la mano Y montada Quisiera responder Le tengo una pregunta A Dalia ¿Cómo duermen Los delfines? Bueno Los delfines La historia Los delfines Es que En principio Ellos tienen Un antepasado terrestre No se sabe Realmente Por qué Este antepasado terrestre Empezó A entrarse al agua Entonces Si ustedes buscan O si les interesa Cómo buscan Sobre el antepasado Los delfines Era como una especie Es un meso níquido Pero parecía como un lobo Realmente Y entonces Es un antepasado Que tenía Era como un perro Por decirlo así Ya en el proceso evolutivo De millones de años Porque esto fue Un proceso largo Ellos se adaptaron Al agua Estudieron un proceso Que se llama Telescopización Que fue la migración De las marinas Aquí al frente Hasta acá Entonces ellos realmente Tienen que salir A respirar Son mamíferos Ellos no se pueden Como no voy a dormir En el agua Pues se ahogan Realmente Entonces realmente El cerebro del delfín Siempre está trabajando Cuando tú lo ves Yo aquí no tengo fotos Pero Cuando tú ves un delfincito Como de medio lado Con un ojito cerrado Y el otro abierto Que quiere decir Que medio cerebro Está dormido Es el que se ve Como cerradito Y el que está abierto Está activo ¿Por qué no se puede dormir? Pues además de que Si se duermen Se ahogan Básicamente Si todo el cerebro Se va a dormir Se hundirían Y se ahogarían Pues también para estar Como pendientes Depredadores Entonces realmente Los delfines Medio cerebro Se duerme Y medio cerebro Está activo Entonces tú los ves Así como de medio ladito Con un ojito cerrado Y un ojito abierto Voy a buscar fotos Porque yo tengo Por ahí una fotito Entonces realmente Pues ellos no duermen Pero también hay estudios Que sugieren Que sueñen Con belugas Se ha hecho belugas Son estas blanquitas Que tengo acá La beluga Con belugas También han hecho estudios Y como que además De que duermen Sueñan Pero es muy interesante Porque el mecanismo Es muy distinto Al nuestro Porque es medio cerebro Trabajando Y otro medio cerebro Descansando Entonces básicamente Es así más o menos Como define Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos Y gracias Liliana Por las preguntas Entonces ¿Quién nos quiere contar? ¿Quién quiere ser científica? ¿O qué les apasiona De la ciencia? ¿Algunas? María Lucía Tiene la mano levantada Bueno Desde así A mí Desde que hice El primer experimento Me encantó Y como Y como Mi tía nubia Me dio un libro De experimentos Empecé a hacer Varios experimentos De ahí Y así Fue como entonces Decí ser científica Y Me gustó Los experimentos Porque entonces Así Ya no podemos Jugar videojuegos Y es mucho mejor Y es de la feria La ciencia Yo Cuando está en transición Yo siempre Estuve ahí Atenta Cuando a mí Me tocó Ser la feria La ciencia De las manos Sucias En las bacterias Guau Gracias María Lucía Ahora Ivana También tiene La mano levantada Si quieres Abre tu micrófono Yo soy Ivana Tengo cinco años Y me encanta Hacer experimentos Porque 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 son divertidos Porque son divertidos Y puedo aprender Ciencia Ciencia Vale Muchísimas gracias También tenemos unas preguntas Acá en el chat Alguien pregunta Que Paula Torres Dice Pido la palabra Para una pregunta Por favor Entonces dale Paula Si quieres Hacer la pregunta Bueno Buenos días Mi nombre es Paula Torres Uribe Soy del grado décimo Y tengo 16 años Primero me gustaría Responder lo que Ella nos preguntó Digamos En mi caso Me gusta mucho Como poder Investigar Y ver más Las cosas De lo que Podemos O sea Como llegar A otro nivel De investigación También me gusta mucho Y me Me llama mucho La atención El tema De equidad de género En la ciencia Es un tema Que me gusta Y Me gusta como A través de los años Se ha mejorado demasiado Y que digamos Como las científicas Que tenemos el día de hoy Han luchado Y Han logrado Muchas cosas Para Tener lo que Tenemos ahora Y me gustaría Hacerle una pregunta Y es ¿Cuáles fueron Los obstáculos Más grandes Que ustedes Como mujeres Tuvieron que enfrentar Cuando empezaron En el mundo científico? Gracias Vale Gracias por tu pregunta ¿Alguna de las científicas Quiere responder? Sí Laura Bueno Gracias Paula Por tu pregunta Y tu curiosidad Para hacernos Preguntas a nosotras Mira En mi caso Muy personal Una de las De las limitaciones Que yo veía Para ser científica Era el tema De los costos Para estudiar O sea En mi familia Somos tres hermanos Imagínate Entonces Los tres Estábamos en la universidad Yo quería seguir estudiando Mi universidad Mi pregrado Como bióloga Lo hice en la universidad Pública Pero ya Acarrear Con los costos De una maestría De un doctorado Para mí era imposible En ese momento Entonces Hubo un momento En mi vida Que yo decía No, qué triste O sea No voy a poder Seguir estudiando Pero ahí es El dato tan importante Que nos da Dalia O sea Nosotros tenemos que Unirnos A nuestros profesores A la gente Que de pronto Ya está un paso Más adelante Hay muchas Muchísimas opciones Para poder estudiar Hay muchas becas En algunos casos Hay préstamos Lo otro Que también Otro de los obstáculos Que yo tuve No digamos obstáculos Era más Una inquietud Era que habían Tantas cosas De la ciencia Que yo quería estudiar Que como A la final No sabía Si esto 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 O esto Entonces Es muy bonito También contar Con muchos grupos De apoyo Estos semilleros Que hay en algunas universidades Que brindan la oportunidad A niñas Que están terminando Sus colegios De ir y tener Un primer contacto Con estos grupos Y así Tú vas sabiendo También Qué es lo que más Te apasiona Qué parte de la ciencia Te gustaría estudiar Pero Es eso Un obstáculo Para mí Fue la parte económica Y después Si tú Llegué a un primer laboratorio En donde La gran mayoría Eran hombres Y desafortunadamente Empecé a ver Mucha diferencia En trato En que Las cosas Más complejas Muchas veces Las delegaban A los hombres Y ahí Muchas veces Llega Esa inquietud De O sea ¿Será que siempre Este camino Es así? ¿Qué puedo hacer Yo como mujer Para poder cambiar Estos Esta percepción Que tienen Las demás personas Entonces Un mensaje También Aprovecho ahí Y es A pesar de que Nos rodeemos De personas Que nos hacen sentir De que no podemos Hacer esto Es creer en nosotras Si nosotros Creemos en nosotras Si nosotras Nos esforzamos Por aprender Cada vez más Por demostrar A la gente Vamos rompiendo Con todas Estas mentalidades Que nos rodean Desafortunadamente Y decir Yo tengo Las mismas capacidades Que tienen Los hombres Inclusive Puedo llegar A ser muchísimo Mejor que ellos ¿Por qué no? Entonces Esos fueron Los obstáculos Que durante mi camino Se me fueron presentando Vale Gracias Dalia También Si quieres Complementar Si Yo No sé Cómo quitar La manita Pero bueno Bueno Liana Es muy cierto El tema Económico Es un Es un factor Pero como ya Les comentamos El tema De las becas Ayuda un montón Y hay becas Y uno puede Creérselas Pero en principio También como En mi caso Me acuerdo Yo estuve en un congreso Y muchas De las limitantes Que alaban Muchas investigadoras Es el hecho De ser mamá Y sobre todo Ser mamá Joven Y yo me acuerdo También No les conté Una parte De mi historia Yo cuando ingresé Al doctorado Yo soy doctorado En la universidad De los Andes Mi directora Pues Susana Caballero Yo en principio Pues le dije Como mi Mi tema es que yo Pues tengo una hija Y como ella También es mujer Y tenía Pues también Tiene sus hijos Como que eso Ella lo motivó No más Y por ejemplo En esta universidad En los Andes Pero en muchas universidades Como que apoyan De alguna manera Como que priorizan Las becas De estudios De doctorado Para las que somos mamás Y también A nivel mundial El hecho De que seamos Mujeres No solamente mamás Pero que seamos mujeres Que vivamos en un país De tercer mundo Como Colombia Dan mucho apoyo Para que uno Haga investigación Y para que uno Haga El doctorado O estudios De posgrado Entonces yo me acuerdo Que yo En ese congreso Yo decía Pues también El tema es que A mí me apoyaron Muchísimo Y mi mamá Me apoyó mucho Con mi hija También Y pues Susana También Susana Caballero En el laboratorio Como que era muy Como decirlo Como muy paciente O muy Ella como que sabía Pues tú eres mamá Y digamos que no tienes Todo el tiempo Que otros estudiantes Para estar acá Y ella fue como que Muy comprensiva En ese aspecto Lo cual también Agradezco mucho Entonces mi recomendación Es Yo no sé Yo siempre he trabajado Más con mujeres Y con hombres Pero también yo pienso Que nosotros No tenemos que limitarnos O sea Yo creo que el tiempo Está cambiando En lo que dice Liliana Es verdad Puede que a los hombres Den ciertas habilidades Pero simplemente Uno puede demostrar Uno también es capaz O sea No es porque yo sea mujer Y el otro sea hombre Es que seamos diferentes No somos seres humanos todos Tenemos las mismas capacidades No es ni que sentirnos Ni menos ni más ¿No? Entonces yo pienso Que es como trabajar Simplemente uno demuestra Con el tiempo Y la gente se da cuenta Ah tú Digamos yo en el laboratorio Yo soy la que manejo El rifle Es un rifle modificado Para tomar biopsias Todo el mundo dice Eso es trabajo de hombres O yo me voy a campo A la Guajira Con Noelia Farías Nos montamos Con unos pescadores Allá en el mar Literal salimos Veinte millas Más afuera Y el pescador Y el pescador nos dice Eso es trabajo de hombres Yo no le digo nada Pues como que le digo No es que sea trabajo de hombres Cualquiera lo puede hacer Entonces es como tener Esa mentalidad De que yo también puedo Y no es que yo también Yo puedo simplemente Porque soy un ser humano Y tengo las capacidades Entonces no por ser mujer No por ser mamá Hay que limitarnos Como que La limitante para mí Más va a decir La falta de dinero Pero como les digo Hay oportunidades Los profesores saben Y si no Ustedes tienen algo Niñas que no tenemos En nuestra época Y es internet Yo sé que de pronto La conexión no es tan buena Para uno o para todos Pero incluso Cuando tengan un tiempito Y quieren ayudar Google en cinco minuticos Buscan becas Becas por grado O el tema que ustedes quieran Y eso ayuda un montón Para uno más o menos Ir buscando Viendo los requisitos Y en esos espalios También nos pueden preguntar Un montón O nos pueden preguntar después Entonces yo pienso Que sí Eso también puede ser Como una forma Y también También yo les quería invitar Como que Tratar de motivarnos Yo soy editora De la revista digital Pública Verificar Se las voy a mandar Por internet En esta revista Hemos editado Muchas ediciones De muchos temas Con muchos investigadores Ahí están los contactos De los investigadores Entonces ustedes pueden leer O pueden escuchar O pueden ver el video Y eso también les ayuda Como inspirarse En qué voy a hacer Y como les digo Hay hombres y mujeres Pero créanme Que ahorita Yo sé que todavía Hay mucha brecha de género Y eso es verdad Pero hay muchas personas Que están cambiando Esa mentalidad No todas obviamente Y mucho tenemos que hacer Nosotras Pero hay que creernos Que somos capaces No importa O sea No ni porque seamos mujeres Y porque sea hombre No O sea Simplemente todos Hacemos lo mismo Porque somos capaces De ser Ya Y como que más o menos Eso es lo que yo pienso Desde mi experiencia Gracias Tenemos dos manos levantadas Entonces si quieren Poder empezar Ana Lucía Y luego Elsa Muchas gracias Laura Bueno Pasa algo bien interesante Y Liliana y Dalia Lo tocaban Y es que Nosotras Tenemos la capacidad De decidir Si ante esos obstáculos Nos quedamos ahí Y nos echamos a llorar Y no continuamos O si hacemos A un lado Todo eso Y continuamos Mi experiencia estuvo Enmarcada Yo no lo vi como obstáculo Sino como una manera De seguir creciendo Pero fue en el ámbito laboral Yo trabajo En el sector privado De consultor Y en alguna ocasión En algún laboratorio ambiental Donde trabajé O sea Al tiempo Salió una publicación científica Que hicimos en una revista Científica de Suiza Con un grupo de los Andes Ahí mostramos Unas especies nuevas De octocorales Que sacamos Bueno Eso fue alterno A lo que estaba haciendo Laboralmente Y por cosa tida Este jefe que yo tenía Se enteró De esa publicación Que yo hice parte De esta publicación Porque salió En algún periódico nacional O algo así Y me dijo La siguiente expresión Me dijo No te creía capaz De tanto Porque eres muy jovencita Como a ti Te dice tu jefe Que no te cree capaz De tanto Porque tú eres joven Es que tú solamente Tienes 24 años Yo sí Claro Tengo 24 años Pero ¿Qué me limita? Tengo mi profesión Estoy trabajando en esto Desde muy pequeña Etcétera Entonces Es como A ti El machismo Mismo Que hace Te hace Este tipo De comentarios Que de una u otra forma Generan Violencia Que te Que te limitan Que una persona Que no tenga Una personalidad Definida Le afecta ¿No? Entonces Digamos que Esa fue un poco La experiencia que tuve Como les digo No lo vi como un obstáculo Sino por el contrario Siempre me ha gustado Escribir Siempre me ha gustado Leer Y fue como Ese empujón Para decir Listo Vamos a hacerle entonces Al tema de escribir Y sobre todo A este tipo de temas Que si me está ocurriendo A mí En una ciudad como Bogotá En un ámbito laboral Como este en el que estoy Esto sucede En todas partes Empecé a investigar A hablar con amigas Y efectivamente Uno encuentra historias De todo tipo Desde cosas tan sencillas Como estas Para algunos Hasta acoso Abuso Y otro tipo de cosas Que se desencadenan Y que son mucho más Que afectan mucho más A la mujer Y a su integridad Entonces bueno Desde aquí tomé la decisión Salió la invitación A ser parte del tiempo De escribir en el tiempo Para el blog Y dije Este es el tema perfecto Y me lancé Y ya vamos en casi Un año y medio Escribiendo sobre estos temas Entonces como les digo Para mí no fue un obstáculo Sino como ese Como esa gasolina Ese impulso Para seguir trabajando En esto que estoy Entonces yo también Las invito El día de hoy Con esta historia Que les cuento Es invitarlas Precisamente a que Le demos la vuelta A ese tipo de obstáculos Que se puedan presentar En el momento Que nos digan Ay Es que esa carrera No es de mujer Esta carrera es de hombre Es que tú como mujer No sirves Darle la vuelta A ese tipo de situaciones Negativas Y usarlas a nuestro favor Por favor Vale Muchísimas gracias Mariana Angulo ¿Tiene una pregunta? Buenos días No, no tengo una pregunta Pero quería dar Como un tipo de reflexión De lo que están diciendo Las personas acá Y pues quería dar Mi punto de vista Frente a las diferentes Ciencias Que Las mujeres Pueden estudiar Eso Entonces yo diría Que bueno De mi parte Es muy importante Varias ciencias En especial Una rama Que se llama Creo que es Ecológica Que incluye Como la astronomía La astronomía A mí me interesa Muchísimo Porque allí Es donde se da El origen De las cosas Se sabe Por qué se dio Esto Por qué se dio Lo otro Ahí también Incluye Lo que es La química La física Y la biología En la química Pues para saber Las propiedades Las reacciones De la materia La biología Para todo aquello De saberlo Del entorno De los seres vivos Y los mismos seres vivos Y la física Que explican Las leyes De lo que se origina Todo Y hay otras Hay otras ciencias Ahí dentro De esa rama Pero la verdad Me motivan mucho Las palabras Que acaban de decir Estas científicas Porque yo digo Que eso es como Un motor ¿Sí? Y pues ya Yo estoy aproximada De salir del colegio Y tengo muchas visiones Frente a la ciencia Digo que eso Me motiva mucho Tengo mucha curiosidad Me gusta desde muy pequeña Los animales Y el por qué Se originó el mundo El universo De donde sale todo Entonces yo digo Que es muy bonito Que ellas Que ya tengan Conexia Su carrera Todo Su proyecto De vida Nos den como Este impulso De seguir adelante Y que no nos dejemos Como que humillar O hacernos sentir mal Porque no podemos Hacer cierta cosa O que solo los hombres Lo pueden hacer Lo contrario Nosotros podemos Hacer lo mismo O hasta mejor Entonces que nosotras También hacemos parte Del futuro Y haremos lo mejor Para que este futuro Y el mundo Se dé cuenta Que podemos cambiar Que podemos mejorar Que podemos tener Ideas renovadoras Y que pues aún así Ante todo Cuidar pues el medio ambiente Y la naturaleza Vale Muchísimas gracias Ahora sí Sigue Elsa Si quieres Muchas gracias Pues yo pienso Que siguiendo Un poco Con el tema De Mariana Sí es como Saber que A pesar De que Hay cosas Que son difíciles Al hacer ciencia Y en especial Al ser mujeres Pues seguir adelante Que Al hacerlo Uno se demuestra Lo más importante Es que se demuestra A sí misma Que se puede hacer Y luego ya Pues va Demostrando En el entorno Que pasa Por experiencia propia Yo descubrí Que Hay otros entornos No solo El de nuestro país En donde también Hay mucho campo Por recorrer En cuanto a la idea De que podemos hacer Como mujeres Yo hice mi maestría En Estados Unidos Y el doctorado En Holanda Y El campo En el que trabajo Es biomecánica Entonces esto combina Biología Y física E ingeniería Y en estos campos Hay una mayoría De hombres Muchas veces Yo era la única En el laboratorio Como mujer Y claro Pues tuve Experiencias Difíciles Además Ser latina Ser mujer Tener a veces La voz un poco dulce Y Se encuentra uno A veces En situaciones Muy curiosas Como estar hablando En inglés Como segunda lengua En un tono Más suavecito Y estar en una conversación De hombres Y tener que gritar Ey, yo quiero decir algo Y que uno dice como A lo bien O sea Tengo que hacer esto Y uno dice Bueno Hay distintas formas De hacerse escuchar Tal vez algunas Son muy directas Pero uno va cayendo En cuenta De que Hay cosas Yo no sé De pronto Por ser mujer latina También como Un momentico Espere Ya caí en cuenta De que yo tengo Que hacerme escuchar Tal vez de la manera Especial mía Y hacerme escuchar En este momento Entonces Y uno también Encuentra aliados Dentro de los hombres Obviamente hay mucho Que cambiar Pero también Se encuentran Muchos aliados Como decía Ana Lucía También es muy importante Como trabajar En conjunto con ellos A pesar de que van a ver Y esto es algo Que no podemos cambiar De la noche a la mañana De que van a ver Grupos O áreas En donde por ahora La mayoría son hombres Pero entonces Es como podemos Como podemos Trabajar en conjunto Yo creo que Ese es mi punto Y me parece Muy chévere Lo que ha dicho Mariana De nada Hagámosle Y sí pues Astrofísica Eso trae Bueno Astronomía Trae todas las Todas las ciencias Y me parece Muy chévere Que ella Le guste eso Y que vaya Por eso Otro punto Antes de que se me olvide Y es también A veces Saber Cuando pedir ayuda Cuando dejarnos guiar Yo para terminar Mi doctorado Tuve una coach Y fue así Increíble Ella también Pues me animó Por el lado de las artes En tus breaks Haz cosas que te gusten Pintar Yo listo A mí me gusta pintar Entonces es Pienso que Uno de los momentos Más difíciles Fue cuando Tuve que aprender Cómo transmitir Mis propias prioridades A las personas Con las que trabajo Porque a veces Dejamos Esa parte De la comunicación Asertiva De lado Y estamos Como muy acostumbradas A veces A poner las prioridades De otras personas Primero Pero cuando uno Tiene una beca Con ciencias Encima Siéndole así Uno pasa A ser la prioridad En su propia vida Así o sí Entonces también El llamado Es como a trabajar Esa parte interna De conocerse bien De conocer cuáles Son sus prioridades Y en los momentos En que necesiten Ayuda Pedirla Porque siempre Hay alguien Dispuesto A darnos la mano Entonces Eso es Sea hombre o mujer Siempre va a haber alguien Bueno Ahí va Vale Muchísimas gracias María José También tiene la mano Levantada Sí Era una pregunta ¿Qué es el triángulo De las bermudas Y por qué la gente Se pierde ahí? Gracias por tu pregunta ¿Alguien De las científicas Quiere responder? Vamos a ver Alienígenas Ancestrales No ¿Quién hizo La pregunta Que no me escuché? María José Mariana no María José María José ¿Me escuchan? ¿Me está inestable? María José Hola María José Realmente Yo no sé Si alguna De las científicas Sepan Yo no sé Pero he volado Por encima No ha pasado nada No Realmente no se sabe Como que Aliás en el planeta Que tienen como que O sea Realmente no se sabe Pero realmente Es como que también Un poco anecdótico Y como que digamos Hasta donde yo sé No hay como una prueba Científica Que demuestre Que todos los barcos Que pasen por ahí O todos los aviones Que pasen por ahí Desaparecen Aparentemente Digamos En el atmosférico Entonces como que Es una zona Como de turbulencia Algo pasa A nivel magnético Por lo norte Tierra Y por lo sur Se están moviendo Puede haber implicaciones A nivel magnético En los elementos De los aviones Pero realmente Como que no se sabe Es como más de anecdótico Recordemos que Yo que sé Mucho más de bestiarios O historias antárticas En principio Cuando había exploración Y cuando los océanos Eran desconocidos Habían zonas Que marcaban Los navegantes Como zonas De peligro Entonces le daban Como nombres Así como La esquina Del diente Del dragón No la esquina Del diablo Cosas así Como para Son zonas Donde eventualmente Hay arrecifes O donde hay Bajíos Digamos De la plataforma Y que luego De repente Aparece Una roca Arrecifal Que puede generar Digamos que Impactos Con los barcos De los húmedos Entonces realmente Los capitanes No los ven Antiguamente Entonces como que Estas zonas Al pasar de los años Se siguieron Manteniendo los nombres Y los navegantes Las evitaban Precisamente Para ese tipo de cosas Pero pues desde Mi perspectiva Muy limitada Porque yo no sé Ni física Ni oceanografa Porque sí sé Que hay como Explicaciones oceanográficas Donde demuestran Que es una zona Como que donde Hay más turbulencia Pero la verdad No Hasta Yo sé No hay una explicación Como clara Y lo que te digo Yo he volado por encima Y aquí está O sea No No ha pasado Aquí estoy contando el cuento Y no ha pasado nada Hasta ahora Eso les cuento Vale Muchísimas gracias Tenemos varias preguntas En el chat Así que voy a leer algunas Dice Zulay ¿Cuánto tiempo de vida Tienen las mariposas? ¿Alguno sabe? No Tenemos otra pregunta Es Las ballenas Amamantan De María Fernanda Moya Hola María Fernanda Aquí tengo mi ballena Es una ballena Que son más lenta Las pueden ver En Argentina Son hermosas Sí, como les contaba Entonces La evolución Surgió De un mesoníquido Que era como O sea Realmente las ballenas Son más parientes De los Adivinen Si ustedes ven Por ejemplo No tengo estos muñecos Pero por ejemplo Uno nunca se imaginaría Que el pariente Más cercano De una De una ballena Y un delfín Es un hipopótamo Que es terrestre Ahí les dejo el dato Porque sí Porque en la evolución Eran mamíferos terrestres Entonces claramente Como son mamíferos Que quiere decir Que amamantan Entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Los delfines Las mamás delfinas Son las mamás ballenas Son todos los delfines Que es lo que más yo conozco La mamá delfín Por ejemplo Tenemos aquí A nuestra delfina Digamos que está embarazada Y los bebés delfines Digamos que Es un delfín Dosky Pero digamos que es un bebé Cuando el bebé delfín Nace Ellos nacen de colita O sea Nacen así Y lo primero que hace la mamá Es darle una palmadita Y lo manda a la superficie ¿Por qué? Porque si nacen de frente Se ahogarían Entonces Primero que hace la mamá Lo manda a la superficie Y el delfín Bebé respira Y inmediatamente después Las mamás delfinas Tienen la glándula mamaria O la técnica Por decirlo así Más coloquial Aquí a nivel ventral Entonces está aquí La rayita Donde tuvo al bebé Y entonces está el puntico De la glándula mamaria Entonces ustedes Siempre van a ir un bebé delfín Pegado a la mamá así Todo el tiempo Así Porque tiene su glándula mamaria Entonces si los delfines Las ballenas son mamíferos Y ellos se alimentan De leche Por eso ellos nacen Ellos no nacen de huevo Ni nada de esas cosas Ellos nacen directamente Con placenta Igual que nosotros Y la mamá Lo primero que tienen que hacer Es empujarlos Por eso son tan vulnerables Porque un bebé delfín Tiene que aprender a respirar O la ballena Sobre todo Y las que se comen A los delfines y ballenas Sobre todo son las orcas Si ustedes saben Las orcas no son ballenas Son delfines grandes Se comen todo Lo que cuentan en el mar Entonces Tienen que las mamás ballenas Estar muy pendientes De sus bebés Para que las señoras orcas No vengan y Se los coman Las orcas les encantan Las ballenas Son muy ricas Y tienen muchas gracias Para las orcas Vale Muchísimas gracias También tenemos otra pregunta Y es ¿Por qué los delfines Renuevan la piel Cada dos horas? Pregunta Lola ¿Y nuestra pregunta? Bueno Bueno realmente Sí Es como doce veces al día Realmente Los delfines Las ballenas de hecho También renuevan mucho Por ejemplo Trabajar con ballenas Es un sueño para mí Siempre lo diré Porque yo tomo biopsias Con un rifle modificado Entonces imagínense Uno dispararle a un delfino Que se está moviendo Así Rápido Y no hay en el barco Y el barco se mueve Es un desastre total Las ballenas saltan Cuando saltan Como esta piel La epidermis Que es la piel superficial Muda Pum Saltan Y te dejó la muestra de piel Ay Es una maravilla O sea No tienes que hacer nada Sin cuenta Esperar a que la ballena salte Deje el espejo de agua Y recoge Resulta que esta muda Una hipótesis Que explica este hecho Es que los delfines Tienen que ser hidrodinámicos Las ballenas también ¿Qué quiere decir? Como que Tienen una forma Más fusiforme Así Para que puedan nadar más Para que puedan evitar Como la contraposición Que genera el agua Y así puedan moverse Más rápido Entonces digamos Que tener piel ahí Como cascarita saltada Eso te genera Una contrapresión Eso no te permite Digamos que ser Más rápido en el mar Entonces ya se merece Tener ahí piel Como es cascarada La mudan Entonces van mudando Un montón Y por eso es que mudan No sé si cada dos horas Pero más o menos Como doce Quince veces al día Mudan piel Y con ballenas Es muy claro Porque las ballenas Cada vez que salten Dejan un pedazo de pie Pero un pegote O sea grandísimo Y es una maravilla Para nosotros Los que trabajamos Con muestras Porque la obtenemos Mucho más fácil Que no con el rifle Y que dispararle Igual estos temas Eso es complicado Vale Gracias Liliana Nos hizo el favor De responder La pregunta De Porque ¿Cuánto tiempo Cuánto viven las mariposas? Y entonces Ahí nos respondió Que las mariposas Tienen un tiempo de vida Por lo general Entre dos Cuatro semanas Aunque algunas Que solo viven Unos días También Liliana Tiene la mano Levantada Por si quieres Añadir algo O preguntar algo ¿Tienes el micrófono? Esa Sí Ahí está Bueno Ahora quedó Como un poco aislado Del tema Que veníamos hablando Cuando levanté la manito Pero no importa Bueno Cuando estábamos hablando Acerca Cuando hizo Su intervención Mariana Angulio Yo lo que les quería contar Estábamos hablando De los obstáculos Que habíamos tenido Nosotras Para llegar A donde estamos hoy Y los obstáculos Que probablemente Se nos presenten Todavía en este largo camino Que nos falta ¿No? Y hay algo muy importante Que yo quería resaltar Y hacerles caer en cuenta A todas las niñas Y jóvenes Que están aquí Y es que Probablemente Ustedes están teniendo Unas opciones Muy grandes Respecto a Por ejemplo Cuando yo Que ya estoy viejita Era una niña Y por ejemplo ¿Qué es? Yo veo que hoy en día En las escuelas En los colegios Están incentivando Mucho ahora Las ferias de ciencia Los grupos En donde se reúnen Hablar acerca De un tema científico En mi época Esto no era así Entonces Todos esos espacios Yo lo que quiero Es motivarlas A que aprovechen Todos esos espacios Que en sus escuelas En sus colegios Inclusive A las niñas Que tienen En sus familias Personas que Se dedican A la ciencia Que aprovechen Aprovechen para Sacarse Todas las inquietudes Que tengan Para proponer Temas que Para ustedes Sean de interés Entonces Es eso Era más un llamado A aprovechar Estos espacios Que se están presentando Ahora Y hay algo muy lindo Que Mariana decía Que a ella le gustaba La astronomía La astrofísica Y quería aprovechar Dos minutitos Para compartirles Una frasecita De una astrofísica Justamente Por eso Me acordé Y se llama Cecilia Gaposchkin Es una astrónoma Y es una astrofísica Y nos dice No emprendas Una carrera científica En busca de fama O de dinero Hay maneras Más fáciles Y mejores Para conseguir eso Emprende Una carrera científica Solo Si no hay nada más Que te satisfaga Y te llene Emocionalmente Porque probablemente Esa es la única recompensa Que nosotras Como científicas Vamos a tener Que es la satisfacción De lograr Lo que nos proponemos Así que esa Va a ser nuestra recompensa Ampliar el horizonte Según vayamos subiendo Y si conseguimos Esa recompensa Seguramente No vamos a llegar A buscar Otros caminos Diferentes En cuanto a formación Así que ese es un mensaje Para todas Pero especialmente Para Mariana Que hablaba De Que quería hacer Le llamaba la atención La astronomía Y la astrofísica Es una de las palabras De una científica En esta área Muchas gracias Vale Gracias Ya por falta de tiempo Nos va a tocar Ir cerrando Con unas preguntitas Tenemos una pregunta Del Del canal de YouTube Y es ¿Por qué nuestro planeta Se llama Tierra? ¿Alguna ¿Sabe? Yo la verdad No sé Me pregunto lo mismo De hecho Porque Somos más mal Que Tierra Pero no La verdad No sé Sin embargo Yo levanté la mano Rapidito Para decirle a Mariana Que hay una organización Que se llama Chia Que es colombiana Haciendo ciencia En astronomía Te voy a compartir El link Por el chat Para que las pueda seguir Porque es un grupo Muy chévere Donde también Pues son varios profesionales En astronomía Pero la mayoría Son mujeres Y la idea es como Motivarlas Y contarles a ustedes Experiencias Para que se animen A estudiar astronomía Y qué pena Y qué pena con la pregunta Del planeta Tierra Podemos tenerla pendiente Guardarla de pronto Para un siguiente round O lo mandamos Porque yo tampoco sé Es una muy buena pregunta Yo también De hecho Hola Soy Sara Osorio Yo hice la pregunta Del planeta Tierra Pero voy a hacer otra Dale Sara Bueno Sara La científica del agua No te dio miedo ¿Cuándo estudiaste Las ballenas? Porque Son grandotos Grandotas La verdad Sí Lo que pasa es que Bueno Yo quería ballenas Entonces como les contaba Yo empecé a trabajar Con delfines Que son más bien pequeños Yo la primera vez Que vi ballenas Fue en Estados Unidos En Boston Y allá Se como que Se respeta mucho La distancia Entonces yo vi la ballena Por allá lejos Como a 100 metros Que es como la distancia Permitida mínima Para observar ballenas Cuando llegué a Colombia Y empezamos a trabajar En la Fundación Acuatífico de Colombia Con Natalia Botero Con Susana Caballero Claro Nos tocó acercarnos Hacia la ballena Porque el rifle Funciona entre Entre 5 y 20 metros Entonces para mí Fue una cosa increíble Además la cola Era gigante A mí se me veía La cara de angustia Y entonces claro Yo vi Yo no tenía como Claras las distancias Ni los tamaños Entonces salió Una ballena Yo le disparé Y Natalia No, eso es una cría Y yo Pero es que era enorme O sea, una cosa gigante Luego se ve la mamá O sea, imagínate Que es como La cría era como No sé La cría era como Es que yo no sé Natalia No sé Una cría ballena Cuánto mira Pero la mamá De la adulta De ballena Corobada Mide como 15 metros Entonces cuando se ve La mamá Era como Era un camión Ahí flotando Y yo Dios mío Sí, son enormes Dan un poco de susto Sobre todo en Colombia Aquí en Colombia Viene el stock G de ballenas De ballenas Nosotras podemos Dejar descendientes Los machos No pueden Entonces las hembras Somos el recurso Limitante Somos únicas Y bellas Tenemos que hacernos Respetar Por esa gran razón Entonces las ballenas Saben eso Entonces las ballenas Que es como El comportamiento Y la verdad Pues para Natalia Es muy normal Para mí Era mi dosis Porque eran ocho ballenas Compitiendo por una hembra Y cantan Entonces escuchas El sonido Que es hermoso Es un sonido Como de El canto De la ballena No se sabe realmente La función Pero la función Principal Aquí en Colombia Es que están Atrayendo a la hembra Es un canto De amor Entonces cantan Es hermoso Pero antes de cantar Compiten El que gana De la competencia Normalmente los que ganan Son los que empiezan a cantar Para que la hembra escoja La hembra es más grande Que el macho ¿Por qué es más grande? Porque requiere más energía Para poder Para ir a un bebé Tan grande De ballena Que es que no me acuerdo Cuánto mide Creo que mide como Tres metros O cuatro metros Pero es enorme Es una cría enorme Uno de mamá Y todos lo sabemos Los que somos mamás Uno gasta mucha energía Realmente Por eso somos El recurso limitante Entonces si Sara es un poco miedoso Pero ya no se acostumbra Las ballenas No lo atacan a uno Sino que son el tamaño Es como que uno trata De ser prudente Con la distancia Y yo siempre Respeto el entorno Yo nunca Me he metido a amadar Con una ballena En mi punto del fin Primero porque Eso afectaría a mi estudio Y dos por respeto La ballena no viene a mí Yo tengo que Afectarla a eso Yo siempre miro Desde vos Pero sí es miedoso Pero es maravilloso Tengo una Tengo otra pregunta Son tres ¿Para qué? ¿Cuánto viven las ballenas? Eso varía Las ballenas Pueden vivir mucho Realmente Los científicos Nosotros hacemos estudios A partir de datos Genéticos Ontogénicos Que es lo que estudiamos Es como Las barbas Miramos como El dato De tiempo De cuánto ha vivido Pero realmente Las estimaciones Daban como Entre ochenta A cien años Sin embargo Las ballenas Fueron objetivo De cacería de ballenas Hace más de Doscientos años Digamos que una forma Reciente para saber Cuánto viven las ballenas Es que una vez Aquí en el trabajo Con ballenas Como es tan difícil Trabajamos muchas personas Incluidos los turistas Los turistas Toman fotos Las mandan a plataformas Como una que se llama Happy Whale O ballena feliz Que ahí uno puede ver fotos Y puede identificar individuos Una de estas ballenas Que identificaron En una fotografía Tenía un Tenía un dardo ¿Cómo se llama eso? Los dardos de balleneros Que databa en mil ochocientos Con eso se estimó Que esa ballena En particular Yo tenía más o menos Ciento ochenta años Entonces realmente La edad puede variar Entre sesenta Hasta ciento ochenta Según la especie Pero digamos que Esos estudios O estas imágenes Que tienen los animales Como que van con los Zarpones pegados Y los zarpones Tienen fechas También han sido muy útiles Para determinada edad Entonces pueden ser Muy viejas Hasta ciento ochenta años Lo que te digo Depende de la especie Porque no se ha reportado Para todas Vale, muchísimas gracias Ya no tenemos Tengo una pregunta Preguntas Listo, vamos a hacer La última pregunta Porque ya se nos está pasando Muchísimo el tiempo Muchas gracias Definitivamente vamos A hacer una segunda versión Está muy interesante Hasta yo aprendí Que tengo diez mil años Más que todas las chicas Que están acá presentes Muchas gracias Muchas gracias por sus respuestas Y por su tiempo científica Entonces vamos a hacer Una última pregunta ¿Quién dijo que tenía Una pregunta? Yo Yo Ivana Dale Ivana ¿Cómo las bacterias Se enferman? ¿Las bacterias se enferman? Esa es una muy buena pregunta ¿Alguien quiere responder? Hola Ivana Bueno Ivana Primero no todas las bacterias Son malas Nosotros tenemos Bacterias buenas Y bacterias malas Nosotros en nuestro cuerpo Y en el ambiente también En todos lados hay bacterias Pero no todas son malas Hay algunas Que sí son medio malitas Entonces esas Si cuando entran A nuestro cuerpo Por alguna parte Puede ser por la nariz Por la boca A través de alguna Cortadita Que tenemos En nuestra piel Entonces Nuestro cuerpo Se da cuenta Que hay algo extraño Entró algo diferente Y ahí Es cuando empezamos A enfermarnos Entonces nos da fiebre Muchas veces Se nos pone Un poquito rojito En alguna zona Sentimos un poquito De malestar Pero recuerda Siempre eso Hay bacterias buenas Y hay bacterias malas ¿Qué causa la enfermedad? Cuando ellas son extrañas En nuestro cuerpo Vale Muchísimas gracias Quería decir Una última cosa Es agradecerles A todos Aquí por su tiempo A las científicas A las niñas También les quiero Agradecer a los docentes Que nos ayudaron Aquí a traer A sus estudiantes Y las colaboraciones Que nos ayudaron A hacer A la docente Alexa Cerquera De la institución Educativa Felipe Salamide Rovira A la docente Nayyive Nerit Gutiérrez De la institución Educativa Fernando Villalobos De Ibagué Y por último Alina Caballero De Parents In Science Y muchísimas gracias En serio a todos Espero que hayan aprendido Bastante Y vamos a dejarles Unos links En el chat De libros gratis De ciencias Ilustrados Donde pueden aprender También varios Temas Y vocabularios Nuevos Y pues Espero Los pueden copiar Y los pueden descargar Ahí mismo Y espero que hayan Aprendido bastante Gracias Muchas gracias A todos Muchas gracias Muchas gracias Chao Chao Un beso Chao Gracias Chao 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias!